Econominas y Econominos, la semana pasada Felices y Forrados, entidad creada por Gino Lorenzini que se dedicaba a recomendar cambios entre los multifondos de pensiones, anunció su cierre luego de que el Congreso despachara ley una nueva regulación para los agentes de mercado aumentando responsabilidades y exigencias en transparencia. Además aumenta las penas y sanciones para quienes cometan delitos que atenten contra el sistema financiero. Recordemos que Felices y Forrados fue una empresa muy polémica y cuestionada durante su existencia dado que si bien hacía asesorías financieras y previsionales no era regulada y estaba siendo investigada por el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, por publicidad engañosa que estaría ligada a la entrega de datos inexactos. Acordémonos que en un informe la OCTE recomendó en julio de 2020 al Consejo de Estabilidad Financiera que es compuesto por el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones avanzar en crear un marco regulatorio que tuviera como objetivo registrar y supervisar a los asesores de inversiones previsionales. En su momento la OCTE advirtió que las recomendaciones masivas de asesores no regulados podían afectar la estabilidad del mercado financiero. Esto prendió las alarmas en el gobierno y gatilló que impulsaran esta legislación. Finalmente a raíz de este proyecto liderado por el Ministerio de Hacienda, Felices y Forrados anunció que va a bajar la cortina a fines de mayo de este año o a más tardar a fines de agosto incluso cuando el nuevo estatuto sí permite a la ciudadanía seguir recibiendo asesoría financiera y previsional bajo los marcos normativos y ejecutar, por ejemplo, cambios de multifondos. Felices y Forrados dijo que la nueva ley les impide seguir operando. Una de las exigencias que se estableció para este tipo de empresas es que deberán contar con una póliza de seguro o boleta de garantía para resguardar a sus clientes ante eventuales irregularidades. La boleta de garantía deberá tener un piso mínimo de 500 UF y un máximo de 60.000 UF. Hasta fines de 2020, Felices y Forrados tenía al menos 130.000 suscriptores que pagaban mensualmente 2.000 pesos aproximadamente por los servicios. Dijeron que en los próximos días informarán el procedimiento para que sus suscriptores puedan compartirles sus datos bancarios y puedan hacer las devoluciones correspondientes a quienes pagaron el plan anual. ¿Qué opinan? ¡Comenten!